En esta práctica, en esta reacción, vamos a echar otra vez dicromato de potasio. Recordar que el anión dicromato es el que tiene el color naranja. Lo vamos a acidificar con ácido sulfúrico, otra vez, para bajar el pH. Cogemos unas gotitas de sulfúrico concentrado. Le hemos bajado así el pH, hemos echado una alta concentración de H3O+. Bueno, y ahora aquí tengo sulfito de sodio. ¿Veis? Sulfito de sodio. Es sólido, blanco, y yo no lo he disuelto. Todo lo que acaba en alto y enito es sólido porque es iónico. En este caso yo no lo he disuelto antes, así que lo voy a disolver directamente con la espátula. ¿Veis? Voy a coger un poquito de sulfito de sodio y lo voy a disolver directamente aquí. Fijaros cómo empieza a desaparecer el color naranja del dicromato y empieza a aparecer otro color. Voy a echar un poquito más. El sulfito de sodio se disuelve muy bien. Echamos un poquito más. Fijaros cómo va desapareciendo el color del dicromato, que era naranja, y empieza a aparecer un color verde. Y es que el catión cromo 3+, es verde. En este caso lo estamos reduciendo de más 6 a más 3 del dicromato a cromo 3, a cambio de que se oxide el azufre. Le he echado sulfito, ¿vale? Sulfito de sodio. Ahí el azufre está con número de oxidación más 4. Estará pasando a sulfato, con más 6. Vamos a echarle un poquito más todavía, por si queda algo de dicromato. Pensad que no estamos viendo cuántos moles hay, cuántos moles hacían falta, por lo tanto, echarlo. Estoy haciendo cualitativamente. O sea, que yo lo estoy echando aquí, pero no estamos pesando. ¿Veis? El color verde. ¿Veis que ya no tengo el color naranja de antes? Fijaros en el color naranja. ¿Veis? Ha desaparecido ese color. El color quiere decir que el dicromato ha reaccionado. Si acaso voy a echarle un poquito más. El dicromato ha reaccionado y se ha transformado en cromo 3+. Aquí veis los dos colores, completamente diferentes. ¿Vale? Bueno, pues esos cationes, cromo 3+, que se han formado, quedarán con los sulfatos, tanto con los que había en el sulfúrico, como con los sulfatos que se han formado, porque el sulfito, fijaros, el sulfito de sodio, se habrá oxidado a sulfato. ¿Veis?